Beren, 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 ¿qué pasa chicas chicas de YouTube? Estamos en un nuevo vídeo, hoy voy, 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 ya me dejó de tontería, vale, a ver, bien, me pongo el shift, muy bien Héctor, muy bien, muy bien, chavales, hoy a lo mejor ya mismo, solo grabaré los fin de semana, porque, 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 ya entra el verano, ya entra el invierno, y yo me voy a poner ahora, porque tendré muchísimo menos tiempo con la play, con todo, ya preguntaréis, ¿por qué? A ver, tengo que enseñar eso algo, joder, no para, pero, pero no, mate el otro día un polco que estaba aquí, como este se ha ido de viaje, el Willyrex, a ver, es que se llama Willyrex, pero es que no, sé que no puedo ir ni con la carne, con lo que le ha pasado, no lo he grabado, por fin este, bueno, no puedo poner estos chavales, no puedo, hoy no hay nadie en el vecindario, por eso he querido, leer esto, ha muerto, porque, este es un zumo, uy, esto es muy ópera, vale, chavales, vamos a dejarle flores, uy, las amarillas, una amarilla, la que le gusta, las amarillas, necesitamos amarillas, hay, hay, hay que disfrutar la vida mientras la vivió, amarillas y rojas, el nombre de España, tranquilos que voy a hacer un nuevo por aquí, aquí, aquí una amarilla, aquí otra amarilla, aquí otra amarilla, aquí otra amarilla, aquí una roja, 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 esta me la guardo para mi bueno no en verdad la voy por aquí que triste chavales ha muerto es que no me lo puedo guardar me he quedado con la boca abierta digo en plan what the fuck que narices ha pasado aquí y en plan ha muerto pero madre mía que ha pasado aquí a ver a ver a ver babi babi por eso hoy voy a subir muchísimos muchísimos vídeos no os quejéis creo que voy a subir muchos vídeos para vosotros vale 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 babi joder es que esto es una mierda a ver esperaros si es que si se mueve mucho la pantalla no me culpéis porfa así así digo yo es que no se ve mucho o sea mi cámara no es mi cámara es mi tablet con lo que grabo que es la mierda si no tengo pero madre mía ¿qué es esto aquí? bueno tomemos una manzana en forma pero madre mía y aquí tenéis y aquí tenéis muchos vídeos de nuevo mundo los importantes que siguen aquí pati pati todas pati todas pati está aquí aquí miradlo eh no pero no tiene un huevo ahora como no lo hago yo a ver empujándolas pero no te metas aquí pero madre mía willy ajá que triste mierda chavales aquí 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 pero madre mía willy vale y ahora dejo esto en mi cofre en el cofre de este finalizador que es lo mío que nadie lo puede tocar ahí he dejado la mayoría de las cosas no me jude con lo que veis aquí pero madre mía willy vale voy a engañarme en mi yacup ¿sí? ¿cuánto tiempo eh chavales? ¿cuánto tiempo? sin que veis uy le he quitado el tecno uy pero quiero hacer un cortecito de nada un cortecito vale ya sigo mirad que reloj esto es un reloj ¿no? ahora es un teléfono mirad es un teléfono vale aquí tengo diamantitos esto es 100% survival chavales 100% quiero hacer un caminito de reposición pero lo haré en un sí en un capítulo ya me voy a ser lanzado pero me voy a dejar aquí la que vale voy a salir a ver ay que triste porque tampoco hay nadie aquí pero pero madre mía ¿por qué narices hay una espada de piedra aquí si se supone que esté rico? bueno pues voy a ir con una espada de piedra calamarín voy a cazar aquí pues para que quiera hacerse cama uy pero madre mía güey aquí lo dejamos pero madre mía güey voy a ver pobre que no tiene guayla a ver what the fuck va a pasar un muro este este no tiene espada pues le voy a dejar un par de piedra vale me salió tío ha abandonado su casa vale chavales veréis lo que voy a hacer esto toca cuando uno se va es como algo que o sea que he hablado por el chat que tal cual que le tenemos que explotar la casa cuando se va de este vecindario eso ya ha ido muy lejos ahora diré por qué eso no ha salido y nada voy a explotársela aunque la coja del creativo da igual o sea madre mía güey por qué me se activa mi carajo huele qué por qué no se activa no pero malo mía güey ¿eh? pero 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 amigo adiós 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 Me voy a tomar una poción, indepotio. Bueno, me caes en el tema, pero para no estar, de invisibilitat. A ver, a ver, a ver, voy a hacer magia potagia. Voy a hacer magia potagia. Voy a ir a la casa de la bruja. No, chaval, es como muy amandana. Voy a hacer magia potagia. Voy a hacer magia potagia. A ver, chavales, el video lo voy a dejar por aquí. Y espero que haya gustado un montón desde el like. Un like. Un like me hace feliz. Un like, un like, un like. Por todos, todos mis videos. Porque eso me hace a mí muy feliz. Un saludo. Arreglau.